¿Usted llamaría a los cuerpos de rescate por la presencia de un amigo como este en su casa? Pues así como lo escuchó, estas llamadas son parte de las salidas que tienen que cubrir el Cuerpo de Bomberos de Pérez Celedón. Y llamadas como estas se repiten en Cruz Roja y también en Fuerza Pública, pero no se pueden contabilizar como falsas alarmas. En el Cuerpo de Bomberos comentaron que una falsa alarma se tiene que confirmar hasta que llegue al lugar de los hechos. Se determina así hasta que llegamos al lugar, no se encuentra el tipo de incidente en el que fuimos despachados y se trata de contactar al interesado. El número que llamó, el 911, va a guardar ese número y ellos tratan de volver a contactar al interesado. Si este no aparece, si no responde, entonces sí se da por falsa alarma. Mientras que cuando él responde, aunque sea algo equivocado, lo que él pensó, que tuvo sospechas o algo así, no se consideran falsas alarmas. Pero más que llamadas falsas, lo que se produce mucho en el cantón son casos sin confirmar y que provoca una gran movilización de unidades y que al final de cuentas no era ni cerca de lo que se reportó. Se nos da mucho de eso, por ejemplo, empieza en la época seca ahorita que hay gente que quema fincas, es una mala práctica, pero se realiza. Y desde zonas muy lejanas ven que sale humo allá, entonces reportan un incendio de maleza, un incendio en el campo, en el bosque. Porque bomberos se acercan y resulta que son quemas controladas por agricultores, nos hacen desplazar unidades y realmente cuando la gente esté cerca del incidente puede decir, mira, sí es un incendio, se le salió de control al interesado, pero sí evitar hacer reportes sobre algo que se cree y que está muy, muy, muy lejos. Y es que el gasto por sacar una máquina de bomberos es bastante alto. Se determina que vale como unos 200 mil colones, pero está estipulado por el gasto anual de las unidades y de todas las salidas a nivel nacional, no solamente de Pérez Celedón. Para el jefe de bomberos de Pérez Celedón, el susto muchas veces provoca que las personas se precipiten y llamen por algo que prácticamente no existe. Bueno, algunas veces hay incendios estructurales que nos declaran porque un señor desde 10 kilómetros de lejos vio que era una casa y lo que había era una quema de pasto a la par de una vivienda y se despachan todas las unidades, tiene un costo, se deja el centro de San Isidro desprotegido mientras se atiende este tipo de emergencias y al final no son lo que en realidad parecían. Pero no solo los bomberos viven esta situación. Más de gente que pues como le dije, quiere jugar y hace llamadas y llegamos y no hay nadie. La Cruz Roja también pasa por algo similar. Vea este jueves la segunda parte de esta entrega especial en la edición estelar de SN Sur Noticias.